No puedo ni ofrecerle ayuda a mi papá. No quiere volver a verme nunca. Es tiempo. Todo el mundo lo necesita. Por cierto, gracias por tomarme de la mano cerca de mi papá. No te tomé la mano para aparentar, sino porque lo necesitabas. Buenos días. ¿El señor Emir está? Así es, diga. Perdón, ¿qué hace? Soy de la inmobiliaria. Tomaré fotos. Pero no entiendo por qué. Las fotos serán puestas en línea. En el anuncio dirá que es para renta o venta, como el señor ordenó. Así que decidiste vender la casa y no me dijiste nada. ¿Necesito decirte todo? Estábamos tratando de deshacernos de este lugar. ¿Estás haciendo esto porque el event está aquí? ¿Por qué te molesta tanto? Tu actitud me molesta. Emir, tratas al event como si fuera un problema. No sé qué deberías sentir de todo esto. ¿En serio no lo sabes? ¿De verdad? ¿Vas a regresar hasta mañana? Cuando termine de trabajar. Bien. En venta. ¿Eres audaz? Te debo una vida. Así que estoy haciendo lo mejor y trato de quitarme de tu camino. ¿Por qué me tienes tanto miedo? Me tengo miedo a mí mismo. Estoy consciente de los problemas que tenemos con los guardaespaldas a la entrada, Emir. Supongo que son un poco rudos con los clientes. ¿Has visto otros cambios que consideres necesarios? Por el momento se lo observo. Pero hay cosas que llamaron mi atención. Pero quisiera discutirlo apropiadamente. ¿Nos vemos mañana temprano para hablar de esto? Sería mejor. Todos los días me demuestras qué gran decisión fue trabajar contigo, Emir. Por cierto, las revistas continuamente hablan de este cambio. ¿Las has leído? No, señor. Aún no he leído nada. Tu padre ha estado mandándome mensajes por medio de amigos en común. ¿No es tan feliz? Puedes molestarlo tanto como quieras. Eso es lo que haré ahora. Haremos una fiesta la próxima semana. Será la primera fiesta temática de Emir en el Night. ¡Lindo lugar! Bienvenida. ¿Cómo estás? Sí. Bloody Mary. Hande, por ahí está muy mal. Ya no sigas con eso. ¿Qué puedo hacer, Emir? ¿Coquetear con un hombre casado? ¿Y crees que Hande lo haría? ¿Eso es lo que esperas de mí? Tonterías. Tú sabes que no quise decirlo. Pero... No son tonterías. No tengo que hacer caso de todas las cosas que crees de mí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Koray piense exactamente lo mismo que tú. Hande, Koray no está en condiciones de pensar. Solo está sufriendo. No hace otra cosa. Pues no me importa. No puedo perderme autorrespeto para salvarlo a él, ¿comprendes? Bien. No es el lugar adecuado para hablar de esto, pero necesitamos tiempo para hablar. Los dos están mal. ¿Por qué quieres hablar conmigo? Ya nada. Falsa alarma. No hay nada de qué hablar. Espera un momento. Te extrañé. Y no es solo eso. Esto es algo más. Nunca he estado lejos de ti, gente. Nunca habíamos estado separados. ¿No me entiendes? No sé qué haría sin ti. En serio, no sé qué haría. Dime algo. Bueno, estás aprendiendo. Tendré una reunión con mi jefe mañana. Quiero que me entregues, por favor, un reporte detallado de finanzas. Hazlo, por favor. Solo vete. ¿Qué? ¿Acaso eres cantinero? ¿O acaso el gerente debería esperar al cierre de este lugar? ¿O me esperaste? No creo. No te quieres ir. Yo me escondo de los problemas en casa. Tú huyes de estar devastado en la tuya. ¿Y cuál es el punto de estar solo en casa? Yo estoy hablando y tú escuchando. Bien. No espero que hables tanto como yo, pero... Contéstame algo. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a tu casa y le dices a ella todo? Todo el amor que sientes por ella. ¿Qué te detiene? Feriha me detiene. Ella no está conmigo. Solo está en la casa. Está tan lejos cuando está conmigo. Estoy cansado de hacer que esa distancia desaparezca. Si Feriha quiere esto, así será. Cuidado. Ven. ¡Gracias! 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 Hola, chico trabajador. Llegas temprano. ¿Por qué no estoy aquí de fiesta? Estoy aquí para hablar contigo, si tienes tiempo. ¿Esa expresión quiere decir, ahora estoy casado y ya no puedo hablar más con mi exnovia? Claro que no. Solo que en realidad no te esperaba. Vamos, quiero invitarte un trago. Ese es el emir que conozco. Por aquí. ¿Qué quieres? Solo café. ¿Lo sirves, por favor? Estoy aquí para hablar de matrimonio, como cambia las vidas, pero tú estás tan callado como siempre. Haces que hable todo el tiempo y tú solo escuchas. Sigue sin hablar mucho como en los viejos tiempos. El matrimonio no cambia la vida. La cambian los sentimientos. Eso fue lo que me sucedió. Es como si tu lengua no funcionara apropiadamente, como si quisieras decir algo que te está sucediendo. Entonces no hay que tratar. Pero emir, ¿ahora eres un tradicionalista? ¿Qué es tradicionalista? Pues aquellos hombres que se incomodan cuando están cerca de las exnovias, esperando que se termine pronto la conversación. No, ya sé que no te irás tan fácilmente. Emir, ¿podemos hablar sobre el Departamento de Relaciones Públicas? ¿El Departamento de Relaciones Públicas? Eso es mucho trabajo. Eh, los presento. Señor Izan, el dueño del Knight. Es una vieja amiga. Sí, y ese tema me encanta. Hasta me llamaría especialista en relaciones públicas si no fuera tan humilde. Como le dije, una amiga. Las relaciones públicas no son un juego. Van más allá de la promoción y de la comunicación. Esos recuerdos tuyos están más allá del tiempo. Emir, ¿por qué no me presentaste a ese antes? Es muy descortés. Bueno, es la segunda vez que la veo en tres años. Soy muy parecido a un pájaro. Suelo esconderme por algunas temporadas. Así que dices que desapareces. Eres un riesgo. ¿Y si te ofrezco un empleo? ¿Qué? Estamos revolucionando todo el club. Cambiando nuestro personal, el enfoque, nuestra visión. No quiero perderte como especialista en el área. Solo es decisión de Emir. Emir, creo que estarías feliz de que esté aquí. ¿Por qué? Trato hecho. ¿Por qué? ¿Por qué te deprimió la idea de que podamos trabajar juntos? Mira, Eze, te diré algo. Está bien, sé que eres muy capaz. Yo sé que trabajar contigo es divertido, pero... Vamos, Emir, tú nunca has sido así. ¿Es todo por tu esposa? No, no es eso. Eso no es importante. Yo ya le hablé a Ferijá sobre nuestra relación. Ahora vamos a trabajar juntos. Tal vez sea divertido para ti. Está bien, voy a decir que cambié de parecer. Espera, alto. Tranquila, no cambias. ¿Siempre tienes que hacer lo que quieres inmediatamente? Algunas cosas nunca cambian, Emir. Y yo soy una de esas. Si trabajar conmigo te hace sentir incómodo, entonces no voy a hacerlo. Y creo que puedo conseguir un trabajo en el Gil solo para ver a un Al. Realmente quiero trabajar contigo, Emir. Luego de tres años no tengo agente en mi vida. Empecé de cero y ahora quiero tener amigos sinceros. Tú eres uno de ellos. Tal vez no pudimos hacer que lo nuestro funcionara, pero no nos herimos. No lo hicimos porque no era necesario. Quiero trabajar contigo. Conocer a tu esposa y demostrarle que soy alguien inofensiva. Y nadie se resiste a la inocencia, ¿no crees? Bienvenida. La colega más divertida. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Emir ya es papá. ¿Así que ya nació? ¿Te gustaría hablar? Allá hay una mesa. Bien. Por primera vez me sentí incómodo al lado de Emir. No había lugar para mí. Ya nació el bebé, pero... ¿aún no se confirma que sea de él? Por lo menos por hoy, Emir es el padre. Consulta. Nunca antes había donado sangre. El bebé es tan pequeño. Y... es mi sangre. Qué bueno que tu sangre es compatible. Pero sabes que eso no significa nada, ¿verdad? Puedes donar sangre a millones de personas. Pero eso no es prueba de nada. Así es, eso no prueba nada. Lo sé. Es como todos los bebés. Pequeño. Y a la vez tan indefenso. Uno podría sentirse culpable viendo a un bebé. Así me sentí. Lo miraba. Y me preguntaba si realmente se parecía a Emir. ¿Por qué te estás haciendo esto? Estuviste ahí y fue duro. ¿Por qué continúas pensando en ello? ¿Qué bebé... necesita acerca a alguien que le tiene miedo? Y más cuando esa persona puede ser su padre. ¿Cómo vamos a perdonarnos todo esto? Es mejor que se retiren. Emir, nos vamos a quedar contigo. Así es. Estaremos aquí el tiempo que tú estés. Tengo que hacer algo. Ferija, ¿dónde está? No tengo idea, pero creo que necesitará compañía. Hola, Gulzún. Hola, Gulzún. Hola, Gulzún. Hola, Gulzún. Si me necesitas, ya sabes dónde encontrarme. ¿De acuerdo? Diga. ¿Estás en casa? En el parque. Estoy esperando al doctor para la prueba de ADN. ¿El bebé está bien? Dicen que está muy bien, lo están atendiendo. Ferijan. Sí, dime. Buenas tardes. Buenas tardes. Estuvo solo suficiente tiempo. ¿Y ya hablaste con Feriha? Tengo que ir a hablar con el doctor. ¿Vas a alejarte de mí cada vez que Mir se vaya? Que no se te olvide. ¿Cuál es la razón por la que estamos aquí? Es normal cuando es un parto prematuro. Es una precaución de rutina. El bebé necesita estar bajo observación. Y hay algo más. Yo le dije que tenía una petición especial. Sí, la prueba de paternidad. Quiero que se haga lo antes posible, pero sin afectar al bebé. Podemos empezar el proceso cuando reciba por escrito el permiso de la madre. ¿Y cuándo estarían los resultados? Una semana. ¿Unal? Te escucho, Aizun. El bebé ya nació. ¿Qué? Es demasiado rápido. Así es. Bien. ¿Cuándo realizarán la prueba? Emir va a hablar hoy con el doctor. Son necesarias... Algunas muestras de tejido y de sangre. Emir hoy donó... Un poco de sangre para su hijo. Vamos a ver qué va a hacer si resulta ser el padre de ese niño. No creo que sea fácil para Emir criar a un hijo con el dinero que está ganando. Aizun, no te hagas ilusiones. Lo mejor es esperar. ¿Eso es todo, Unal? Emir donó sangre para su hijo. Hoy, nuestro hijo, con su sangre, mantuvo vivo al suyo. Aizun, hasta que no tengamos los resultados de esa prueba, no hay certeza. ¿Podrías ir a la habitación y pedirles la autorización para la prueba? La decoración que pusieron no va con nosotros. Quiero que se encargue de cambiarla, ¿sí? Sí, toda la habitación. Muchísimas gracias. Me parece bien. Así es, estaremos aquí por unos días más. Factúrenlo a nombre de Emir Sarrafoglu. Gracias. Madre. Mira, luces radiante. Estás tan linda. Llamé a la tienda y nos van a traer algunas cosas, ¿ah? Debemos estar a la altura del hijo de Emir Sarrafoglu. Ya tendremos visitas a partir del día de mañana. ¡Adelante! Ulja. ¿Podemos hablar un momento, por favor? Desde luego. Vuelvo enseguida, cariño. Ulja. No quise hablar de esto enfrente de Rujá. Sí, diga. Emir estuvo hablando con el doctor. Y es necesario el permiso escrito de Rujá para la prueba. Su hijo no pierde el tiempo, ¿verdad? Ni mi hija, ni mi propio nieto pueden detenerlo. ¡Qué pena! Pero no se preocupe, señora Izum. Rujá dará ese permiso que quiere en cuanto se sienta un poco mejor. Pero su hijo siempre tendrá ese mal corazón. Por el resto de sus días, señora. Extraño los tiempos en que salíamos juntos los tres. No importa lo que pase. Aún estamos juntos. Puedo contar a Ferijá. Aunque no esté. Estuvimos, estamos, y estaremos siempre juntos. ¿Y si se confirma que yo soy el padre? Si tú eres el padre, entonces voy a ser tío. Y yo soy la tía. ¿Qué vamos a hacer? Las cosas suceden y aún así tenemos que vivirlas. Señor Emir, las muestras de tejido son suficientes. Entonces, el proceso de laboratorio va a empezar. Ya no necesita estar aquí. Está bien. ¿Alguna noticia sobre la condición del bebé? El bebé se encuentra bien, estable. Gracias. Entonces, vámonos. Emir, ¿qué te gustaría hacer ahora? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero regresar el tiempo. Y regresar esa noche. Lo que quiero hacer ahora es algo imposible. Quiero ir con Ferijá. Abrazarla. Y disculparme por ponernos en esta situación. No. Solo quiero abrazarla sin decir nada. Quisiera saber si tiene tanto miedo como yo. Creo que nada es imposible. Sí lo es. Es imposible lo que yo quiero hacer. Mejor ve a casa. Vamos, Emir. Ya sabes lo que dicen. Lo imposible solo toma tiempo. Tengo mucho miedo. Mira, vivimos enfadados, llenos de odio, de felicidad, tristes, todo a la vez. ¿No crees que podamos sobrevivir a un poco de miedo? Son como mis hermanos. De verdad.